Bueno, pues como ha dicho Juan, somos de XC Technology. Conmigo están Alberto Lacambra y Aaron Martínez. Yo soy Miriam Pérez, soy la responsable del equipo de delivery de Cloud de Iberia. Aaron Martínez, que gestiona todos los planes de formación y de contrataciones de Cloud. Y Alberto Lacambra, que es quien lidera los equipos de ingeniería de Cloud. Como digo, daremos unas breves pinceladas para que nos conozcáis sobre quiénes somos. Para pasar a explicaros quiénes somos de XC Iberia Cloud, nuestro equipo, nuestra organización ya en Iberia de Cloud. Los perfiles que buscamos, qué es lo que nos interesa, qué experiencia con perfiles junior tenemos y los planes de formación que ofrecemos desde XC. De XC Technology, muchos no nos conoceréis, otros pues espero que sí, pero realmente somos uno de los líderes de servicios de IT a nivel global. Estamos presentes en más de 70 países, con más de 130.000 empleados en todo el mundo. Y muchos no nos conoceréis, tenemos aquí algunos datos, pero porque DxC como tal se crea en 2017, pero venimos de una fusión previa de lo que era Hewlett Packard Enterprise con CCC, que a su vez veníamos de otras, pues de HP como grupo, etc. Con lo cual, el recorrido de la empresa, de DxC y de su experiencia en el sector, pues obviamente no es de una startup o no es de una empresa de hace cuatro años, sino de una empresa desde hace más de 50. DxC Technology en Iberia. Bueno, en DxC Technology en Iberia estamos más de 7.000 empleados, perdón, en 16 centros distribuidos por todo el territorio y somos, como decía, líder en el mercado de servicios de IT y capacidades en cloud. De hecho, en España hay una encuesta que se hace a los clientes todos los años, de Whiteline y Quint, en la que, bueno, pues que es muy importante en el sector y en la que este año, pues como podéis ver, estamos posicionados en número uno en el ranking general de servicios de IT y número dos, pero a la cabeza también de la lista, en capacidades de cloud. Es decir, que en España estamos verdaderamente y literalmente liderando el mercado. Bueno, en Iberia tenemos un equipo de cloud que ha crecido mucho en los últimos años. Ya gestionamos más de cuatro millones de euros en consumo cloud con más de 100 personas dedicadas a dar servicio al delivery de cloud, aunque también, pues como podéis ver, tenemos más de 900 personas formadas en tecnologías cloud. Tenemos más de 500 certificados o profesionales certificados en cloud o en tecnologías tipo Dynatrace, Red Hat, etc. Y además, como decía, nuestro crecimiento ha sido o está siendo muy grande en los últimos años. Por dar un dato, en el último año, pues tuvimos más de 20 nuevos logos en lo que es negocio de cloud. Dentro de Iberia tenemos presencia en los cinco grandes centros, Avilés, Madrid, Zaragoza, Barcelona y Lisboa, aunque la presencia del equipo de cloud se centra primordialmente entre Madrid y Zaragoza. ¿Qué ofrecemos? Pues servicios de arquitectura cloud, assessments, migraciones y transformaciones a cloud, servicios de ingeniería, por supuesto, en los que hacemos desde cloud DevOps, servicios de contenedores, aplicaciones nativas de cloud y servicios de automatización. Nuestro ecosistema de partners es muy importante, es muy grande en todas las áreas, pero bueno, como veis en cloud no solo trabajamos con los grandes proveedores de nube, sino pues que somos partners de muchas otras empresas colaboradoras y vamos de la mano con ellas para dar servicio a nuestros clientes. Y ahora mismo, pues Alberto Lacambra, como decía, como líder del equipo de ingeniería cloud, os va a pasar a presentar un poco, a explicar qué perfiles buscamos y qué tareas hacemos en el equipo. Eso es, muy buenos días a todos, encantado de poderos saludar. Y os voy a contar un poquito los perfiles que tratamos de buscar en DXT para complementar al equipo. Buscamos, sobre todo, energía, chispa y buen ambiente, muchísimas ganas de avanzar y progresar. Buscamos ese perfil que tenga ese cierto grado de multicloud. Es cierto que de inicio al inicio de nuestras carreras y de nuestros primeros pasos cogemos más experiencia, más conocimiento en un cloud dedicado, aunque sí que siempre ha de existir esa iniciativa y ese interés en convertirse en un perfil multicloud para tratar de dominar las máximas áreas posibles, lo cual nos da un gran valor técnico a cada uno de los técnicos. Ha de tener esa capacidad de desarrollo continuo. Como bien sabéis, el mundo en cloud es una innovación constante, casi diaria, y tenemos que estar vivos en el mundo cloud, tecnológicamente hablando, con lo cual ese desarrollo continuo siempre ha de estar presente y hemos de tratar por todos los medios estancarnos, porque eso es la muerte técnica de cada uno de nosotros. Trabajamos en equipo. Esto es un gran valor mayúsculas que tenemos en el DXT y sobre todo en este equipo. Este gran valor lo explotamos al máximo. Todos los equipos que conforman este gran equipo trabajan de la mano, siempre reina el compañerismo y el buen ambiente. Colaboramos, nos ayudamos en cualquier situación, del más nuevo al más veterano. Todo el mundo aporta y todo el mundo tiene presencia y por eso se forma este gran equipo que hemos conseguido formar. Se ha de tener ganas de aportar todas las ideas, sea más nuevo, más veterano, tenga más expertise o menos expertise, siempre son escuchadas y valoradas. Y siempre al final, en cada idea o sugerencia, hay algo que se puede rascar. Con lo cual, siempre esas ganas de aportar son bienvenidas y también es un bien que estamos buscando. Y tendrá de existir esa motivación para afrontar retos. Nuestro día de día con los clientes, clientes que cada día son más exigentes, es un gran reto. Y esos retos tratamos siempre de conseguirlos lo más exitosamente posible, lo cual supone un crecimiento y enriquecimiento personal y profesional. Y esa motivación, como comentamos, también es un valor que buscamos. En la siguiente slide os vamos a tratar de explicar un poco, a muy grosso modo, las tareas que se hacen en el equipo. Es cierto que parece que hay mucho contenido, pero aún podríamos meter muchísimo más. Hemos hecho un muy rápido resumen de lo que se hace en un día a día en nuestras tareas como ingenieros de cloud. Solemos proponer soluciones al cliente en cuanto a sus necesidades y problemas que tienen. Y les proponemos soluciones a las mismas. Les montamos entornos POC para luego evolucionarnos a entornos productivos que al final les van a cargar un servicio. Desplegamos toda la infraestructura que se nos exige o se nos sugiere o que recomendamos contra los clouds correspondientes a mano o con IAC, teniendo siempre tendencia que sea de esta última manera con infraestructura como código para aprovecharnos de sus ventajas de efectividad, económicas y demás. Damos soporte a todos los elementos que desplegamos en cloud. Tenemos conocimientos en contenedores, en APIs, en funciones, procesamiento de datos y todo tipo de producto que se despliega en cloud. Damos soluciones propias de monetización, backup, auditorías de procesos en función de las demandas y demás. Hacemos desarrollos de automatismos que están muy valorados por el cliente, utilizando diferentes lenguajes como PowerShell, Python, Lansible, uso de lambdas, etc. Estamos integrados constantemente con el mundo de DevOps, generando procesos de C y CD. Gestionamos todo tipo de comunicaciones en cloud. Somos los owners de ellas. Montamos las redes, el subnetting, trabajamos con los balanceadores, montamos las VPNs, conectividad por ExpressRoute y Live en los clientes, etc. Gestionamos productos propios de cuentas concretas como podría ser un proxy de Azure, un Azure AD, publicación y autenticación y securización de aplicaciones por proxy. Colaboramos con todo tipo de equipos internos de la casa de XC, externos de otras empresas, proveedores, del propio cliente, para llevar a cabo nuestro buen hacer en el día a día. Documentamos todos los procesos internos y externos y todos los proyectos en los que trabajamos y llevamos un control absoluto de costes, llevándolo al extremo de proponer siempre al cliente una optimización de coste de los mismos. Sabemos qué se está gastando, dónde se está gastando, por qué y lo que deberíamos hacer para proponer una mejora de costes. En las siguientes slides os mostramos un poco a grandes titulares los clouds. Como veis, estamos presentes en casi todos los clouds y una gran variedad de clientes, los más importantes, que les estamos dando servicio. Como veis, son clientes con gran renombre, clientes con bastante peso, bastante capacidad de inversión y bastante capacidad de trabajo. Y la nota común de todos ellos es que el grado de satisfacción general de servicio cloud en DxC es excelente. Es una buena muestra de nuestra capacidad. Y ahora Aarón nos pasará a explicar un poco los planes de formación que ofrecemos desde DxC. Aarón. Hola, muy buenos días a todos. Como dice Miriam, os voy a comentar un poco cómo llevamos el tema de la formación en DxC y que veáis la evolución que hemos estado teniendo. En cuanto a la formación, como os mostraban antes en la slide de los partners, pues al contar con muchos partners tenemos la capacidad de poder realizar planes de formación para nuestros empleados y también la oportunidad de poder certificarse una vez realizados estos trainings o estas formaciones. Esto todo ayuda también en el tamaño de la empresa y estos partnerships a nivel mundial. Como podéis ver en el gráfico que os hemos añadido desde octubre del 2019 hasta ahora, hasta enero del 2021, hemos tenido una variación en cuanto a las certificaciones cloud de nuestros empleados de más del doble. En octubre teníamos cerca de unas 300 y ahora estamos en más de 250. Entonces, con este gráfico queremos demostraros o enseñaros la gran capacidad de formación que existe en DxC y lo que apoya la empresa para que esto salga adelante y que los empleados estén al día de las nuevas tecnologías. A parte de esto, en la siguiente slide os queríamos comentar que os queríamos dar dos emails de contacto que Juan me lo confirmará luego, pero creo que os los pasarán también para que nos podáis trasladar vuestras dudas que os hayan surgido a través de la charla que estamos teniendo o incluso mandar vuestros currículums. En el caso de que os interesase, podéis incorporaros con nosotros, ya sea en programas de prácticas, en programas de Young Graduate o ya os digo, que cualquier duda que podáis tener nos la podéis trasladar a nosotros e intentaremos contestárosla. Juan, no sé si podrías confirmarnos que le pasáis luego los emails. Lo digo por si no, el puntualizar si los podéis guardar. Sí, de eso no os preocupéis. Esto se está grabando y luego lo facilitaremos y además por escrito, para que no tenga que verse toda la grabación de hoy, aunque es recomendable, pueden contactar directamente con vosotros. No os preocupéis, esto lo facilitamos. Vale, fenomenal. Pues como veis, es un email de contacto de nuestro Departamento de Recursos Humanos de Tiden Adquisition y el mío propio, ¿vale? Para que no se nos pierda ningún correo. Y yo creo que… Ya, bueno, pues eso, para acabar un poco el comentar, pues eso, que nosotros nos gusta al final, como decía Alberto, la actitud es lo más importante. Y ya entendemos que la experiencia, pues es algo que estamos dispuestos desde el XC a darla, a ofrecer esa formación, como ha explicado Arón, ya que os podáis desarrollar en tecnologías. Y ya por último, simplemente, justo además es un agradecimiento, Juan, que es nada, agradecer a la organización que nos haya permitido que os mostremos un poco más acerca de nosotros y que si no nos conocíais, nos conozcáis y si ya nos conocíais, que nos conozcáis un poquito más. Gracias. Seguro que sí. Nada, pues muchísimas gracias, Miriam, Alberto y Aarón. Gracias. Gracias. Gracias por estar otro año más.